...de que llegara este día, porque ¿cuánto tiempo llevamos esperando nuestra orla? ¿Cuánto? Mucho, ¿verdad? Y además estamos súper orgullosas de todos vosotros, de todos vosotros que sois la promoción 2017-2020, porque vais a ser recordados en el cole como una de las promociones más campeonas. ¿Por qué? Porque nos despedimos en marzo y habéis vuelto en septiembre. Y el profe Antonio y la señora Sonia están muy orgullosos de vosotros. En primero de primaria, imaginaros cómo estamos vuestras señas de cinco años. Mucho más, muchísimo más. Y de cuatro, muy bien. Muchísimo más. Porque habéis sido capaces, habéis sido capaces de llegar a primero de primaria como teníais que llegar desde casa, estando en casa. Eso os lo habéis ganado vosotros y vuestras familias. Así que, aquí, delante de la Virgen Inmaculada, en esta semana que estamos celebrando su semana, pues os vamos a hacer entrega de vuestras familias. Aplaudimos, aplaudimos. Sí, sí, miradme a mí aquí. el besito vamos Antonio José Aguilera Romero y José María Fernández Martínez cuidado cuidado un intruso María Cano Antúnez María Fernández Méscar y Amé Juan Castellano Márquez y Adrián Romero de Cano Adrián Castro Muñoz Enrique González Domínguez Elena Ceballos Penari la representante de la familia Marcos Domínguez Ginés escucha, hacéis una foto después separadita ahí con su bola para vos en la escalera también la escalera que está más separadita que se va un poquito más de separación me la mandáis para después de poder la publicar muy bien a ti sí hola vale, ahora la echamos a ver venga ay madre mía ay madre mía Jesús García Palmero Juan Raúl Pérez de Aguilera un aplauso Carlos González Romero cuidado cuarta sí, bueno y luego como lo hacemos a Carlos solo o si no que corra ya uno de mi clase el siguiente quiero decir claro María, ¿no? Venga, María Eugenia Guerra Gutiérrez Aquí, aquí Enseñársela, corre Enseñársela a mamá Enhorabuena Marta Martín Montoro Ay, Marta Aquí, aquí Alejandro Montilla Fuerte Ay, Alejandro Un aplauso Claro, ya se puede Un aplauso lo que pueda No, 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 no A ver, espera, espera, espera Repite Ay, no, pancha morro Un aplauso Noelia, échate un poquito para atrás ¿Vale? Porque cuando echo la foto Sale... ¡Paulo Pérez Quero! ¡Ay, Paulo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Pérez Pérez! Antonio Montoya Antonio Montoya en el cuello El cuello Ah, bueno Aquí, aquí Muy bien Vamos por atrás Venga, Valentina Alma Carmen ¡Carmen! ¡Carmen! Sergio A ver, a ver, un momento Noelia, Noelia, Noelia Ahora Que si no sale tu borla Ya está, porque Sandra ¿Falta algún niño más de ellos? Sí, venga, pues por los a ellos de dos en dos No, digo por los a ellos de dos en dos Al siguiente Claro, pues Martina, Martina Martina ¿Qué falta? ¿Uno más? Lo hacemos los tres contigo Ay, JJ Venga, pues los tres ahí con la seña Genial